bienvenido a las noticias de agarrando cura mx señores pues natanel cano por fin anuncia conciertos en méxico y la pregunta es cuánto costarán los boletos para ver a tu artista favorito que en este caso pues es natanel cano como les comentaba aquí en nuestro país bueno neta no cabe duda que natanel cano es toda una estrella de la compañía rancho humilde igual su carrera está llena de muchísimos contrastes polémica pero también de muchísimo éxito es unos artistas más jóvenes y más exitosos en la actualidad dentro del regional mexicano pues la neta ha encontrado una fórmula vamos a llamarlo casi perfecta para llegar a la juventud con su música creando los corridos tumbados al lado de jimmy humilde bueno y vamos con la fecha del 2 de septiembre yo entré a la página de ticketmaster.com.mx ustedes también lo pueden hacer y corroborar los datos que les estoy comentando pues el 2 de septiembre hay que recordar que natanel cano va a estar en el auditorio bebé de méxico y ahí señores los boletos tienen un solo costo y el costo es de 1080 pesos cada uno la verdad que no hay muchas opciones como en la siguiente fecha que les voy a mostrar pero si tú quieres ver a natanel cano en méxico eso es lo que va a costar cada uno de los boletos y ahora vámonos con la fecha del viernes 3 de septiembre en monterrey nuevo león lo que ven en pantalla señores es el mapa del inmueble y dependiendo de la zona en la cual quieres brotar a tu artista así mismo será el costo pues bueno vamos te voy a dar del boleto más barato al más caro de la zona platea alta c 355 pesos al vip a 1350 pesos señores pues hay una hay una diferencia ahí donde tú te quieras acomodar la ventaja de este inmueble es que tiene diversos precios y aquí es de pena tu economía y el que más te acomodes señores pues estos son los conciertos de natanel cano los costos y los lugares exactos en donde él estará haciendo sus conciertos déjame en los comentarios a qué concierto lo vas a acompañar no olvides suscribirte al canal activar la campanita y compartir